Hola amigos. Examinamos todos los detalles del tráiler en nuestro vídeo. Bienvenidos a nuestro análisis. Antes de comenzar, puedes suscribirte a nuestro canal y apoyarnos con el botón unirse. Varane hace todo lo posible para hacer feliz a Dilan y reunirla con su madre. Dilan se entera de que su madre está en Estambul. Está a solo un suspiro de distancia ahora. Por otro lado, solo quedan unos días para que Sabia se reencuentre con su hija. Vendrá a ver a Sabia Dilan, cuyas esperanzas han aumentado con el brazalete. Varane resolvió la relación entre Sabia y Dilan. Podemos decir que esta semana seremos testigos de un reencuentro madre-hija. Por otro lado, Dilan cree que Gull tuvo un matrimonio forzado. Está seguro de que alguien lo obligó a hacer esto. También compartirá esto con Varane. Varane también encontrará una solución a esta situación. Dilan no puede ocultar su admiración por Varane. Varane se alegró mucho de escuchar expresada esta admiración. Gull enferma debido a la presión que siente. Frat lo ve. Él la abraza y la lleva adentro. Saleh entenderá que este trabajo es forzado. Saldrán de casa en familia. Comenzará una nueva era para Frat y Gull. Azadehan y Hasan habrán perdido otro partido. Descubrirán que sus intrigas se interponen constantemente en su camino. Cuando Frat obtenga el apoyo de Kudret y Varane, permanecerá en silencio por el bien de Gull. No habrá obstáculo para este amor con la presencia de quienes apoyen su felicidad. Estoy esperando sus comentarios debajo del vídeo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.